Hola chicos, hoy vamos a hablar del mineral arsenopirita. ¿No lo conoces? Pues quédate a ver este vídeo. La arsenopirita es un arseniuro de hierro y níquel. Este mineral es de arsénico, aunque dada su gran difusión y los limitados usos de este elemento, su presencia suele considerarse un problema más que un mineral aprovechable. En algunos casos es explotable por la presencia de oro en forma de inclusiones microscópicas o como oro invisible formando una solución sólida metaestable. La arsenopirita puede aparecer como masas de color gris, aspecto granular y brillo metálico no muy intenso, pero son frecuentes los cristales bien definidos, tabulares o prismáticos. Generalmente como maclas por compenetración en forma de punta de lanza y como maclas cíclicas en forma de estrella de seis brazos. Además de los elementos de la fórmula, puede contener en su estructura cantidades pequeñas de níquel y también cantidades elevadas hasta el 9% de cobalto. Este es un mineral muy común, conocido en miles de yacimientos. Aparece en muchos tipos de mineralizaciones, siendo generalmente de los primeros en formarse. Es habitual en venas de cuarzo con oro de alta temperatura, en pegmatitas, en depósitos de metamorfismo de contacto y en otros entornos geológicos. Este mineral es de la familia de los minerales sulfuros y su sistema cristalino es monoclínico. Tiene una dureza de 5,5 a 6 en la escala de Moos y su tenacidad es frágil. Este mineral es muy energético, vital y fértil, que proporciona ímpetu para producir nuevos descubrimientos a cualquier nivel. La arsenopirita te ayuda a apasionarte por todo aquello que tenías ganas de hacer y por falta de tiempo o ganas no conseguías ponerte a ello. Este mineral energetiza el proceso creativo y produce un profundo cambio espiritual al encender el fuego de tu vientre y alinearlo con el fuego espiritual despierto. La arsenopirita te abre el chakra básico, sacro y tierra, impartiendo al alma una sensación de la dimensión física y recordándote que eres un ser espiritual recorriendo un camino humano. Este mineral también te ayuda a prever cuando se está acercando un peligro, sea físico o emocional, y te aporta tranquilidad y saber estar en los casos complicados que te pueden llegar en un futuro. A nivel emocional, este mineral te ayuda a ser fiel y a armonizar las emociones. Te ayuda también a superar posibles escenarios de revancha que le resultarían más dañino. A nivel físico, este mineral es beneficioso para la tranquilidad de los animales y la gente deportista, ya que tienen niveles de aceleración, llegando a alterar el sistema nervioso en exceso. Para los niños, este mineral es ideal para irse a la cama, ya que resulta particularmente útil para ayudar a prevenir terrores nocturnos. Esperamos que os haya gustado este mineral de arsenopirita. Si ha sido así, dejadnos un buen like y un comentario para estar al tanto de vuestras peticiones. No olvidéis activar la campanita para estar informados cada vez que subimos vídeo. Mil gracias por estar ahí con nosotros en un vídeo más. Nos vemos en el próximo vídeo.